La Cámara de la Cámara Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Sin ella no existe nada, sin las mujeres Lo mejor del mundo entero, son las mujeres ¿De dónde vienes tú? De una mujer ¿Quién a ti te quiere? Una mujer ¿A quién quieres tú? A una mujer Que bellas son, que lindas son Lo más lindo del mundo entero, son las mujeres Lo más bello del mundo entero, son las mujeres Pero más bello es, que te llegan al corazón Si una mujer te quiere, serás una mujer feliz Pero si ninguna mujer te quiere, para qué existir, para qué existir Que buenas son, que lindas son, que bellas son las mujeres Y en el piano, el doctor Sosa Que buenas son, que lindas son, que bellas son las mujeres Que bellas son, que bellas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres ¿De dónde vienes tú? De una mujer ¿Quién te quiere? A ti una mujer Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Que lindas son, que bellas son, que bellas son, que bellas son las mujeres